Si QNG de La Rosa asegura que la economía dominicana no ha sufrido resultados positivos como alega el gobierno, ni mucho menos este se ha empantalonado para enfrentar la delincuencia y la corrupción que afecta al país. En la propia corrupción y de pulparro de dinero, que así como en la Cámara de Cuentas gastaban en puro, en cigarros, una cantidad solitante de dinero, y eso es un organismo pequeño, ahí te mide a ti el descontrol y eso conlleva a esta población que aquí hay una delincuencia incontrolable, de asaltos, de lloraciones, agresiones contra la mujer, y para no agregarle un caso más, el de todo, el que camina como perro por su casa, la frontera, con el ingreso no solamente de haitianos, de haitianos en su mayoría, y personas que usan la frontera de Haití, y de otras nacionalidades que van a Haití, para acusar también a la República Dominicana, así que es una gran reforma. Para NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.